Sí siguen pasando los días, semanas, llevamos par de meses y seguimos sin técnico nacional y está bien, es entendible que se trata de una decisión sumamente importante, pero el caso es que hemos ido en nombres dando bandazos, desde Bielsa Herrera, Nacho Ambriz, que sí se habló también con Almada y el caso es que todavía no tenemos técnico, ahora sale el nuevo nombre de Diego Coca, lo cual suena más a la mano que me hace la cuna en el comité. León Lecana con más. La carrera por el puesto de entrenador de la selección mexicana llega a su recta final con lo que parece ser un tridente de candidatos, de donde saldrá el encargado de dirigir al tri hacia el Mundial de Norteamérica 2026. El mexicano Miguel Herrera, el uruguayo Guillermo Almada y el argentino Diego Boca son parte de una terna finalista de donde el nuevo Comité de Selecciones Nacionales, junto a los federativos John de Luisa, Rodrigo Árez de Parga y Jaime Ordiales, tomarán la decisión en las próximas horas. El Comité de Selecciones Nacionales ya lleva varios días sesionando, con reuniones verdaderamente periódicas, consistentes, buscando esta mejor elección, no nada más viendo las responsabilidades y los compromisos que tenemos de forma inmediata. Tanto el Piojo Herrera como Coca y Almada tienen a favor y en contra a varios dueños y grupos poderosos del fútbol mexicano, algunos de los cuales forman parte del nuevo Comité de Selecciones. Grupo Televisa parece apoyar a Herrera, quien dirigió al tri en el Mundial de Brasil 2014, pero fue cesado un año después cuando golpeó a un comentarista deportivo en un aeropuerto tras ganar con muchos apuros la Copa Oro 2015. Si está la posibilidad de que mi nombre seguramente esté ahí en la mesa y me llegan a hablar, por supuesto. La selección siempre para mí va a ser un orgullo y yo se lo he dicho. Nunca había un técnico extranjero dirigido a la selección de Argentina, ni la de Brasil, entonces a mí me gustaría que siempre se le gustara un mexicano. Grupo Pachuca, que renunció a formar parte del Comité de Selecciones, tiene como gran candidato a Guillermo Almada, el técnico charrúa de los Tuzos, sobre todo después de no lograr un consenso para atraer al argentino Marcelo Bielsa. Se puede realizar hechos que son históricos para lo que ha logrado la selección mexicana, sin mirar para atrás, pero el desafío nos gustaría, repito, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y nos sentimos muy preparados para poder realizarlo. En cambio, Grupo Orlegui, dueño de Santos y Atlas, y Grupo Caliente, propietario de Tijuana y Querétaro, han puesto la ficha sobre Diego Coca, bicampeón con los rojinegros del Atlas y actual estratega de Tigres. Sí, hablé con Rodrigo y con Jaime, una entrevista, una charla de fútbol, la verdad que fue muy amena, estuvimos como dos horas hablando de cómo veía, qué pensaba yo de varias cosas, simplemente aportar mi visión y nada, quedarán en ellos ver si sí o no. Dentro del proceso también fue entrevistado el técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, quien no parece tener más apoyo que el de ciertos colegas muy reconocidos como Víctor Manuel Bucetich. La plática, te reitero, fue de mucho fútbol, yo lo pienso, como mexicano primera jornada, de lo que después de 40 años lo que he vivido desde un Mundial juvenil, desde un Mundial mayor como jugador, como capitán, después de ser auxiliar de un cuerpo técnico de otro Mundial, creo que bastante experiencia tengo para poder decirles en qué ayudo, en qué apoyo, y de alguna forma creo que hoy debemos pensar todos a ver si me ayudan, que es por México. Sigo en esa idea, sigo confiando en la gente del fútbol mexicano, lo ha hecho muy bien y sé que tiene la capacidad y además tiene el ánimo y el deseo de poder aportar algo para el fútbol. La moneda sigue en el aire, pero parece que muy pronto saldrá Humo Blanco de la Femex Foot para conocer al nuevo entrenador nacional de México.